Solo para ti, naranjos, escúchalo Y ahora, aquí está Aquel día, aquel día, aquel día yo lloré, yo lloré Para ti mi gente, escúchalo, para ti Dime como la de la cumbia, cumbia de a tu rumbo Sensual, la delicia Una carta recibí, despidiéndote de mí Junto a ella los regalos que un día yo te di Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón Ya que te amaba yo, y eras todo para mí Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón Pero ya te perdoné, pero ya te perdoné Amor, en ese entonces no tenía lo que ahora tengo yo Y quizás fueron las casas y alguien mal te inculcó Pero ya lo olvidé, pero ya lo olvidé Todo el daño que causaron a este amor que era por ti Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón Ese día yo lloré, como nunca imaginé Como nunca imaginé Palmas arriba, todo el mundo, mi marido es el marido Mi amor Esta canción es para ti Solo para ti Escucha mis sentimientos Yema Somos sensual caricia Con amor, con amor Con amor, con amor Solo para ti Una carta recibí Describiéndote de mí Junta a ella los regalos Que un día yo te di Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Tanto que te amaba yo Y eras todo para mí Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Pero ya te perdoné Pero ya te perdoné Amor En ese entonces no tenía Lo que ahora tengo yo Y quizás fueron las causas Que alguien mal te inculcó Pero ya lo olvidé Pero ya lo olvidé Todo el daño que causaron A este amor que era por ti Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Ese día yo lloré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Palmas arriba A la gente más alegre Que me levante La banda toca el mundo Que me levante Lo queote Yo lloré